Para esta deliciosa receta vamos a necesitar Una libra de garbanzos que vamos a dejar preferiblemente remojando desde la noche anterior en agua Sal, color y ajo en polvo Como ya saben esos son los únicos aliños que yo uso pero si ustedes usan más pueden incluirlos Una pechuga mediana y tomate y cebolla al gusto, eso es lo que necesitaremos Lo primero que haremos será poner en la olla express o la olla a presión los garbanzos con suficiente agua Y los vamos a dejar cocinando alrededor de media hora hasta que estén blanditos Mientras los garbanzos están en la olla a presión nosotros vamos a realizar un guiso con cebolla y tomate Vamos a agregar color, ajo en polvo y si tienen un cubo de gallina, un ricostilla o lo que ustedes usen para sazonar Y lo vamos a dejar cocinar muy bien Una vez ha pasado alrededor de media hora que estamos pitando nuestros garbanzos Vamos a abrir la olla y vamos a agregar la pechuga para que esta se cocine en la misma agua donde estamos cocinando los garbanzos Vamos a taparlo y lo vamos a cocinar por otra media hora más Opcionalmente cuando los garbanzos ya estén bien cocinados y blanditos pueden sacar alrededor de dos cucharadas grandes Y hacerlos puré con un tenedor como les estoy mostrando para luego volverlos a ingresar a la olla Y lograr que este puré nos dé un poco más de espesor Esto es totalmente opcional pero es un tip que me enseñó la esposa de mi tío ya que ella fue la que me compartió esta receta Finalmente vamos a terminar la cocción de los garbanzos con el puré de garbanzos Lo vamos a agregar así mismo que el guiso que habíamos hecho con tomate, cebolla y aliños Y el pollo yo previamente ya lo había sacado, lo desmeché y ya estaba listo para agregar a la mezcla Entonces eso sería lo único, van a dejar cocinar esto alrededor de 10 minuticos y listo Sus garbanzos estarán totalmente listos Y este sería el resultado final La verdad es que quedan bastante ricos En casa les quería contar que no somos tan amantes a los garbanzos Pero preparados de esta forma nos gustaron bastante El pollo le da mucho sabor al igual que el guiso Entonces si es una gran receta como para darle otro sabor a los garbanzos Y pues nada como les dije anteriormente le agradezco entonces a la esposa de mi tío por ayudarme con esta receta La verdad me encantó y seguro la haré más seguido en casa Adicionalmente les dejo este clip o video mostrándoles una forma de acompañar los garbanzos Nosotros los preparamos junto a un arroz blanco, moneditas de plátano Y una ensalada de cebolla, lechuga, cilantro y una vinagreta Y la verdad es que queda un almuerzo bastante completo Y pues nada les quería dejar entonces esta idea para que ustedes se motiven Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video y apoyar mi trabajo Espero que esta receta les haya gustado y la hagan en sus casas Nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias!